Cruz de Mayo Cordobesa 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 Ese patio en Córdoba con sus perfumes y olores, con sus perfumes y olores. Ese patio en Córdoba con sus perfumes y olores, con sus perfumes y olores, tu mano buena mujer que lo encalanan de flores, tu mano buena mujer que lo encalanan de flores. Y echa vuelo la campana a que suene campanero, a que suene campanero, que repique por serrana y el viento la lleva al cielo.